¿Vale la pena recordar lo que dice un gran autor, Jean Calvá? Los tesoros de todos los bienes están en él, en Jesús, en Jesús, muerto y resucitado por nosotros. Del Evangelio de San Juan, capítulo décimo, versículos 27 a 30. En una ocasión dijo Jesús, Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatar las de mis manos, ni el de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Este es un Evangelio, todo él, dedicado al cuidado, cuidado de Dios por nosotros. Él, como un buen pastor, cuida las ovejas, se recrea en ellas, conoce a cada una de ellas, y las conduce con un cariño sin igual. Pues bien, hoy es el día del buen pastor. Hoy recordamos que Cristo es el pastor bueno, que en Cristo se realiza plenamente el Salmo 22, El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace reposar. Y cuando voy por cañadas oscuras, Él va conmigo. Maravilloso, ¿verdad? Por eso no podemos olvidar que también es hoy el día de la madre. Sí, que es realmente como una mano inmensamente terza del buen pastor con nosotros. Que desde el vientre hasta el final está con nosotros. Como lo hizo María, que acompañó a Jesús desde la cuna hasta la cruz, y luego gozó de su resurrección. Gracias, Padre, porque eres nuestro buen pastor. Gracias por nuestras madres, que son como un reflejo de ti, que eres el buen pastor. Nos bendiga y guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.